... Hola, buenas noches. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 22 minutos. ¿Ya se están registrando rayas de viento importantes en Canarias? Les recordamos que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos en La Gomera, el Hierro y el Oeste y Cumbre de la Palma. Precisamente vamos a mirar a la Cumbre Palmera con esta imagen a cámara rápida del amanecer al atardecer. En el Roque de los Muchachos las temperaturas mínimas han subido un poco, 7 grados hoy, y si se fijan todavía quedan restos de la última nevada en el entorno de la Caldera de Taburiente. Se acerca un pequeño frente frío al archipiélago y nos trae precipitaciones. Afectarán en la vertiente norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Ahí están viendo cómo va acercándose la lluvia. Los mayores acumulados los tendremos en las medianías del norte y nordeste de La Palma, las del nordeste de Tenerife y en el norte de Gran Canaria. También caerán algunas gotas en Fuerteventura y Lanzarote durante la tarde. Y las temperaturas. Bueno, pues vamos a mostrarles máximas y mínimas como cada noche, tomando como referencia las capitales insulares. Aquí las tienen mañana 21 de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 22 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y tendremos 15 de mínima en Arrecife de Lanzarote. Aquí lo estamos viendo. Así que durante esta madrugada habrá también fresquito. Y lluvia mañana, por ejemplo, durante la mañana en El Hierro, que es donde empezamos nuestro vuelo durante como hacemos cada noche. Aquí están viendo la isla del Meridiano. Habrá lluvias débiles por el norte y en la cumbre. Irán a menos a partir del mediodía y darán paso a intervalos nubosos. En el resto, cielo poco nuboso, viento alisio con rachas muy fuertes en las medianías del sureste. En La Palma esperamos tiempo invernal en la comarca este y por el norte. Por allí lloverá, sobre todo en las medianías. Lluvias débiles a moderadas. Irán a menos durante la tarde. Por el oeste y en el sur predominarán los claros. Viento alisio moderado a fuerte, incluida la cumbre por la tarde. Para La Gomera también esperamos viento alisio moderado a fuerte. Será especialmente intenso en las medianías del oeste. Por allí, las rachas podrían superar los 80 km por hora. Algunas lluvias débiles por el norte durante la primera mitad del día. Temperaturas máximas que no superarán los 22 grados. En el sur y el oeste de Tenerife podremos disfrutar del sol. Por el norte sí esperamos abundante nubosidad y algunas precipitaciones débiles. Podrán ser puntualmente moderadas en las medianías del nordeste durante la mañana. Por la tarde irán a menos. Cuidado con el viento en la costa sureste, en la punta noroeste y el macizo de Teno. Las rachas podrían superar los 70 km por hora. También en las cumbres por la tarde. En la isla de Gran Canaria también esperamos algunas precipitaciones. Serán débiles a moderadas. Sobre todo en las medianías del norte. Ahí lo están viendo. Al final de la jornada se abrirán algunos claros. Cielos poco nubosos por el sur y el oeste. Seguirá soplando el alicio con fuerza. Las rachas podrán superar los 70 km por hora en esa zona del sureste y también en las zonas del noroeste. En Fuerteventura amaneceremos con pocas nubes. Serán más abundantes durante la tarde. Y podrán dejarnos algunas precipitaciones débiles, sobre todo por el norte. Las temperaturas no cambiarán. El viento alicio soplará más intenso en el interior, donde no se descartan intervalos muy fuertes. Y en Lanzarote y en La Graciosa también esperamos algo de lluvia. Ahí lo están viendo en los iconos, sobre todo por el norte y el oeste durante la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 22 grados en la costa y soplará el alicio. Las rachas podrán superar los 70 km por hora en el interior. Bueno, no se lo van a creer, pero la misma calima que nos afectó a nosotros aquí en Canarias hace poco, está ahora en Alemania. El Servicio Meteorológico Alemán asegura que esto ocurre porque la corriente del sur y la situación de altas presiones en el este, transporta todo el polvo en suspensión desde el Sáhara, atravesando el Mediterráneo y los Alpes, hasta llegar a ciudades como Múnich. Cuando más se nota es al amanecer y al atardecer. Máxima expectación en Guatemala con el volcán Pacaya. En las últimas horas está expulsando material incandescente a 175 metros sobre el cráter y ceniza a 800 metros. También hay más actividad en el volcán de fuego con columnas de gas y ceniza. La actividad sísmica volcánica mantiene en alerta a los países que forman parte del cinturón de fuego en el Pacífico. Y en el estado de Acre, en Brasil, se ha decretado el estado de emergencia por esas inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales. Hay 120.000 vecinos afectados en la frontera con Perú. Han crecido los ríos, las calles se han inundado y los residentes incluso tienen que usar barquillas para desplazarse por las calles. Ciudadanos de todo el mundo han elegido Canarias para teletrabajar en medio de esta pandemia. Muchos de ellos son surferos que buscan buen tiempo, buenas solas también. Bien, esta noche vamos a conocer algunos nómadas digitales, no se lo pueden perder. Y desde La Palma nos llega la historia de María. Tiene siete añitos, de mayor quiere ser ganadera, como su abuelo. Después verán la soltura que tiene manejando a todos estos animales de gran tamaño en el paso. Y la mascota del programa, el caballo Zeus, que está preparado para deleitarnos con un nuevo número esta noche, tiene que ver con la danza ecuestre. Es muy bonita, ¿eh? Es ya una estrella gracias a este programa en solo, ¿cuántos? Cinco o seis minutos, ¿vale? ¿Cuánto vamos a hacer la pausa? Cinco, cinco minutos. Esto es una hora menos. ¡Que no se mueva nadie! ¡Gracias! 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 Se conocen, cocinan juntos, comen juntos, quedan para salir La gran pregunta es si existe realmente San Borondón Esa isla existió, según la leyenda, lo que pasa es que dice que está debajo del mar Sí, sí, la conozco, pero no la he visto nunca Pues yo recuerdo esta leyenda desde el instituto, sí Para un buen puchero, ya lo saben, buena materia prima, como estas coles hermosas que tiene Oscar ¿Cuánto puedes ganar tú con esta huerta de brocoli? Como está todo esto de la pandemia y los hoteles cerrados y demás, hay mucha oferta Vamos, rico no te hace No María tiene solo 7 años y ya apunta maneras como ganadera María, pero ¿cómo haces para que te hagan caso? Siguiendola y gritando ¿Y qué les dices? A ver ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es mi favorita, Carlos ¿Esta? ¿Cómo se llama? Sí, se llama Mariposa Aquí seguimos acompañándoles en el programa Una Hora Menos de Televisión Canaria donde nos gusta cada noche celebrar la vida junto a ustedes Una vida que hoy nos ha regalado 25 grados de máxima en el aeropuerto de Lanzarote Y la mínima en todo el archipiélago se ha registrado en El Paso, en La Palma donde las vacas que vamos a conocer después, 6 graditos que han tenido por allí El termómetro ha alcanzado hoy los 21 grados en la zona costera del municipio de Telde en la isla de Gran Canaria, que es donde vamos a poner nuestra primera imagen de la noche Miren qué bonita está la playa de Salinetas Con algo de nubes, ahí lo estamos viendo en el cielo pero hoy han tenido un día agradable Muchas personas se han animado a darse un chapuzón Pero ojo, porque los vecinos se preparan para una noche en la que va a arreciar el viento Mucha precaución porque mañana se espera fuerte marejada y las olas podrán superar los 2 metros de altura En toda Canarias, todo el mundo viendo ya una hora menos Un programa en el que por primera vez vamos a mostrarles la isla de San Borondón Dice la leyenda que es una isla que aparece y desaparece en el Atlántico Nosotros la hemos representado gracias a las crónicas del fraile San Brandán Y lo hacemos con la realidad virtual En unos minutos recorremos la isla errante de San Borondón en la sección La Canarias Imaginada Y la historia de la pequeña María es muy real Con solo 7 años ya apunta a maneras como ganadera en su finca del Paso de la Palma Esta noche nos presenta a sus mejores amigas Naranja, Cartagena, Dorada, Clarita, Mariposa ¡Ah! Y su abuelo Este es mi abuelo, desde que nació fue ganadero Pero abuelo, tú sabes que para mí tú eres todo Pues sí, me alegro mucho ¡Qué suerte vivir aquí! Y no lo digo yo, lo dicen los nómadas digitales que vienen a Canarias a teletrabajar Hoy conocemos el concepto de Cool Living Un edificio como este donde vienen a compartir trabajo, a aficiones, a vivir y a teletrabajar Gracias a nuestras condiciones climáticas y a nuestros precios Lo conocemos en unos minutos, en una hora menos Y esta noche vuelve la mascota del programa El caballo Zeus, el más inteligente de Canarias Que tiene muchos fans y nos propone una nueva aventura enseguida Está todo preparado, aunque me dicen que el que falta es Raúl, Dori Buenas noches Buenas noches, Victorio Aquí estamos esperando a Raúl, que no sé dónde se habrá metido ¿Qué habrá hecho? ¿Dónde estará? Anda, mira a ver qué está haciendo Ah, está ahí dentro A ver que Zeus abra la puerta ¡Eh! Oye ¿Qué pasa, Zeus? ¿Qué es lo que pasa aquí, hombre? Victorio, buenas noches Sí, ya ves Aquí estamos Sí, con Zeus ¿El centurión? Oye, porque estamos Hay que decir Aves César Buenas noches, Dori ¿Cómo estamos? Otra vez en casa del bueno de Zeus Que nos hemos puesto preparado para disfrutar de una jornada con él El animal yo creo que más querido de toda Canarias ¿Me contabas una cosa, Dori? Y es que, ¿de qué isla han venido a verles? Porque me estaba contando ahora Digo, ¿en serio? ¿Lo vieron en la tele? ¿De qué isla vinieron, Dori? De Fuerteventura ¿Y qué dijeron? ¿Cómo te pidieron? Que habían venido a Tenerife y querían conocer a Zeus Ya que estaban aquí, vinieron a buscarlos Ya hay turismo, acá hombre, para eso Para buscar el beso de Zeus y demás Está un poco vaguita hoy, Dori Tengo que decirlo Zeus tienes ganas de currar Dori no tanto Porque Dori estaba sentada antes ¿Qué te hizo antes cuando tú no querías currar, Dori? Ah, sí Hoy es el que quiere trabajar Hoy tiene una actividad Yo no tengo ganas de trabajar Que nada Arriba que hay que currar, ¿eh? Arriba que hay que currar Lo de la gorra bien puesta, sí, ¿no? Hay que tenerlo preparado Zeus, hoy vamos a hacer una cosa Mira, qué elegante Mira, mira, mira Qué caballero Ahí, la gorra bien puesta O sea, comporta Me estaba diciendo Una señora que me contó Que hay que trabajar Dice, ese caballo no tiene dueño Hace lo que le da la gana Digo, hombre, es Dori Y dice, no, no, no No le hace caso a nadie Mira quién manda aquí Mira quién manda Tenemos una cosa, Victoria En pocos minutos Volvemos de nuevo a disfrutar Del bueno de Zeus Que trae un montón de cosas Y además Haremos algo Que es habitual Que los caballos hagan Y además Este lo hace Como muy poco Mira cómo provoca la risa Ante los niños que están por ahí Espero que en casa También lo estén Ustedes disfrutando Porque en pocos minutos Te estás pasando, ¿eh? Sí, hoy estás un poco Zeus, Zeus Mira, mira, mira Oye, está bendigando A buscarle La recompensa Que no tengo aquí Me está enviando A rebuscársela ¿Qué vas a buscarle? Hay que ir a buscarle La recompensa Bueno, pues luego lo vemos Victoria Así que no se pierda nadie Hoy porque hoy Zeus vuelve a ser el protagonista Y nosotros hoy Nos ponemos duros Para compartir con ustedes Un buen rato de televisión A veces César Que sí que el programa de hoy Está muy interesante Hay mucho que ver Pero No se despisten Si tienen una sartén al fuego Javi López Buenas noches ¿Qué ha pasado? Buenas noches, Victorio Estamos viendo Pues el fuego Esto es real Hay una sartén Estoy un poco alejado Porque es una sartén Que tiene aceite No sé si lo pueden comprobar El aceite está Pues se ha calentado Se ha prendido fuego Había aquí una familia Y todo el mundo se ha alejado De hecho yo estoy alejado Y lo que hemos hecho Lo correcto Es llamar a los bomberos Para saber Cómo actuar Estamos a punto De que vengan los bomberos Para poder apagar este fuego Como les digo De una sartén Esto puede ocurrir En cualquier casa Hay que tener mucho Mucho cuidado Con lo que puede ocurrir Cuando tenemos Una sartén al fuego Y aquí están viniendo Aquí están viniendo Bueno, los escucho Ya acaban de llegar Los bomberos Que llegan rápidamente Viene el camión de bomberos Acaban de apagar la sirena Y como les digo Es que Javi, verdad Que estos sustos Pueden ocurrir en casa Con el aceite caliente Claro Es que esto puede ocurrir Como ha ocurrido esta noche Mira Veo que llegan No se acercan Primero valoran Están valorando esto Bueno, les cuento Esto es una sartén Que tiene aceite En el interior Ahí se acercan Están mirando primero Valorando Porque claro Ustedes pueden pensar Que a esto habría que echarle agua No hay que echarle agua Y después lo vemos Aquí se quedan Los bomberos valorando Se quedan los bomberos valorando Vamos a estar con ellos Para ver cómo apagan este fuego Victorio Si te parece Luego vemos Y damos consejos A los espectadores Para tener cuidado en casa Pero antes Hablando de casa Hay muchas personas Que se han venido a Canarias Para teletrabajar Y tú has conocido a algunos Es tremenda La repercusión Que tenemos los canarios Las islas canarias Fuera En el extranjero En la península Con toda la gente Que quiere venir a teletrabajar Por nuestro clima Por nuestras islas Nuestras playas Y nuestros precios Los hemos conocido Ustedes ven Todos estos chicos Que están surfeando En el agua Pues muchos de ellos No son canarios Son nómadas digitales Penisulares y extranjeros Que vienen a Canarias A teletrabajar Gracias a nuestro clima Chicos Suficiente trabajo por hoy ¿Nos vamos? Mando un correo Que preparo ¿Vale chicos? Me estoy grabando los dientes Jaime ¿Puedes encelarme la tabla? Por favor Sí, Gabri Ya la encela yo Como siempre Venga chavales Darle frío Felipe, Pablo, Gabriel Jaime y Alex Todos son amigos Todos viven juntos Todos son peninsulares Y han decidido Venir a Canarias A teletrabajar ¿Cómo ha sido eso, Gabriel? Pues solíamos venir A surfear aquí Cada cinco meses Seis meses Y con todas las restricciones Que estaban poniendo En la península Por el COVID Decidimos juntarnos aquí Para teletrabajar Ya que la empresa Nos lo permitía ¿Por qué aquí? ¿Por qué Gran Canaria? Bueno, buen clima La gente es bastante maja ¿Aquí no se tiene que cumplir Aquello de ocho horas Trabajando o teletrabajando? ¿O sí? Se tiene que cumplir Exactamente igual Que en cualquier sitio Que igual no es una oficina Pero tenemos el tiempo De goce Una estupenda playa ¿Dónde eres? Yo soy de Alicante Leurense ¿Tú? ¿Coruña? Madrid Ustedes me decían antes Que tienen que cumplir Las ocho horas A mí me da que no Que se da más tiempo En la playa La verdad es que Yo tengo la suerte De trabajar para Inglaterra Yo soy jefe de proyectos En esta consultora Y son un poco más flexibles Con el horario Entonces sí que me puedo Gestionar un poco Y aprovechar De lo que brinda esta isla Dejamos a los chicos Surfeando Ellos son todos amigos Y viven juntos En un apartamento Pero luego hay otro concepto El cool living Es como un hotel Donde viene gente Del extranjero De la península Nómadas digitales A vivir en sus habitaciones Y a teletrabajar Buenos días Tú debes de ser May May, sí Y veo que estás acompañada Desayunando o trabajando Ambas cosas Las dos cosas a la vez Pues estoy deseando Conocer el concepto De este edificio Porque viene mucha gente A esto A trabajar y a vivir Como tú lo has dicho Sí Aquí la gente Trabaja y vive ¿En qué trabaja? Soy ilustradora Y también hago diseño gráfico Pues nada Bienvenida Gracias Y espero que sea Por mucho tiempo más Sí, ojalá Carolina Estamos en una de las habitaciones Vamos a entender el concepto Aquí la gente viene Conviven Y teletrabajan Vienen Conviven En los espacios compartidos Pero tienen la gran ventaja De tener una habitación Solo para ellos Con su armario Con su tele Con Netflix Y con su escritorio Ellos tienen su habitación Pero luego comparten cocina Y comparten baño Y luego aquí Claro Haces amistades Porque vienen gente De diferentes países A teletrabajar Y quieras que no se conocen Al convivir juntos Se conocen Cocinan juntos Comen juntos Quedan para salir Me he subido a la terraza Del edificio Y yo como canario Me pongo a pensar Pues no se va a venir La gente aquí a trabajar Con estas condiciones Y más en una terraza Que parece que se están Tomando una copa Esto no es lo mismo Que una oficina, Ariel No, por supuesto Por ejemplo Eres escritor Ya has publicado un libro Y a lo mejor Canarias Te sirve de inspiración Seguro, la playa Pero sobre todo Los senderos Y a ti que te atrajo Y el clima Estamos en pleno febrero Y estamos en Europa Y con este clima La verdad, increíble A mi me encanta Esta imagen De verlos sentaditos En la terraza Con sus ordenadores Y teletrabajando Que maravilla Estás viendo Una hora menos Esta es una isla de leyenda Que aparece y desaparece Entre el mar de nubes Estoy en San Borondón El origen de esta isla Imaginaria Está en una expedición Marítima Del monje irlandés San Brandán En el año 516 Y la describió Pues así Con vegetación exuberante Árboles frutales Grandes playas Y donde nunca Se pone el sol En la edad media Incluso se representó En los mapas Muchos marinos Aseguraron Haberla pisado Por primera vez En televisión Y gracias a nuestra sección La Canarias Imaginada Recorremos La isla errante La del misterio Y la leyenda Recorremos La isla De San Borondón San Borondón La novena isla Ha sido vista Por muchos Soñada por otros Una leyenda viva Con la que han crecido Muchos canarios Misteriosa Inexpugnable Esta isla Que aparece Y desaparece En medio del mar Atlántico Ha sido localizada Por muchos cartógrafos Algunos Como el veneciano Pixiano En 1367 Llegó incluso A situarla Muy cerca De la isla Del hierro La isla errante De San Borondón Ha sido fotografiada Por primera vez Así titulaba En 1958 El diario ABC Un reportaje Sobre San Borondón Que incluía Además Una fotografía De la isla Fantasma Pero la gran pregunta Es si existe Realmente San Borondón Esa isla existió Hay una leyenda Lo que pasa Que dice Que está debajo Del mar Sí, la conozco Pero no la he visto Nunca Pues yo recuerdo Esta leyenda Desde el instituto No existe No existe Es la isla De San Borondón Pero de repente Existe Y si es real ¿Dónde está ubicada? Estaba por Fuerteventura Entre No sé si es exactamente Tenerife Y Gomera Pero sobre todo Nos preguntamos ¿Cómo es La isla imaginada? No me la he imaginado nunca Hombre Si está bajo el agua Tiene que estar húmeda Muy verde Muy verde Con mucha montaña Y sobre todo Con mucha bruma Yo me la imagino Como una isla Máximo tropical Una hora menos Despeja todas las dudas Por primera vez Y gracias a la realidad Aumentada Mostramos las imágenes De San Borondón Desde Gran Canaria O Tenerife Se divisa perfectamente La novena isla Nuestras imágenes Revelan Una isla verde Como la palma O el hierro Repleta de barrancos Escarpados Como la isla De La Gomera Un poco más De cerca Descubrimos Uno de sus encantos Las cristalinas Aguas De sus playas Y la arena dorada Que recorre su costa Como Fuerteventura Lanzarote O Gran Canaria Dentro Descubrimos Además Una piscina Natural De origen Volcánico Como las De Tenerife En total Casi 19 kilómetros Una isla Mucho más Pequeña Que La Graciosa Lo mejor De cada isla Lo encontramos Aquí En San Borondón Pero ¿Qué hay detrás De una de las Leyendas canarias Más populares? Porque hay Quienes aseguran Incluso Haber grabado En algún momento La imagen De San Borondón Realidad O ficción Los expertos Nos sacan De dudas De punto De punto De punto De punto De vista Físico Le podríamos Dar una Una explicación Existen Una serie De fenómenos Ópticos Los cuales Se denominan Espejismo Y se producen Por la distinta Por los cambios De densidad Entre la masa De aire Y el mar Sea como sea La isla Leyenda Es real Para muchos Canarios Yo digo Que San Borondón Existe San Borondón Existe Sí Claro Que sí Existe En la Canarias Imaginada Wow Esta noche Hemos jugado Un poquito Con ustedes ¿Verdad? Próximamente Más Lo que es una realidad Es el tiempo Con frío Lluvia En los próximos días En medianías del norte Y nos sigue recordando Que estamos En invierno También el campo Que está En su mejor Momento de producción Tras las lluvias Generosas De las últimas semanas En estos momentos Se está recogiendo Coliflor Brócoli Puerros Verduras de invierno Para un buen Puchero canario Les presento Nuestro puchero canario Cuando llega el frío A Canarias Nada como un puchero Uno de los platos Típicos de Canarias Yo fíjate Me quedo con la col Que me encanta Con un poquito de garbanzas Está riquísimo Todo de la tierra Y cuál es el secreto Para que un puchero Quede estupendo La materia prima La buena verdura Que tenemos en Tenerife Y Julio ¿Dónde puedo conseguir Productos como esta col Que tienes tú aquí en la mesa? En la finca de Oscar En La Rotava Para un buen puchero Ya lo saben Buena materia prima Como estas coles hermosas Que tiene Oscar En su huerta Oscar, buenos días Buenos días, Víctor ¿Qué tal? Que todavía están escurriendo agüita Le sobra agua La verdad que este año Ha sido una bendición Que nos ha venido Mira, mira, mira Mira Cómo cae El agüita todavía Oscar, tú tienes 25 años Exactamente ¿Y por qué decidiste Empezar en la agricultura? Creo que es una forma Bonita de ganarte la vida Tú trabajabas como Dependiente de la frutería De tus padres Ahí empecé Desde que terminé Los estudios Hoy estamos preparando Un pedido que le vas a llevar A tu madre Ahora yo soy el que le surto A ella A la gran mayoría De los productos Tengo puerro Col Coliflor Crócoli Por aquí tenemos A mi tía Isla Buenos días Buenos días Isla, ¿y tú estás orgullosa De tu sobrino? Que sí, muy orgullosa Porque de la edad Nadie tiene lo que tiene él Este llano Lo sembrábamos nosotros primero Y ahora mi sobrino No, trabajar más no le pido ¿Cuántas barriguitas Habrá dado de comer Esta finca de ustedes? Esto ha dado Pero mucho, mucho, mucho Oscar, qué brócoli Más hermoso este Tocado con la varita mágica Más o menos en este cortito Así, 300 kilos saldrán ¿Cuánto puedes ganar tú Con esta huerta de brócoli? Como está todo esto De la pandemia Y los hoteles cerrados Y demás Hay mucha oferta Poca demanda Y eso es lo que hace Que los precios Pues bajen bastante Vamos, que sembrando brócoli El rico no te hace No Para comprobarlo Tira lo que está esto Escuchen, escuchen Aquí vamos a ir probando Los puerros Los primeros que arrancamos Aquí se cortan las puntas Y ya tenemos Lo que viene siendo el puerro Todavía puede crecer un poco más Sí El doble por lo menos Pero este ya se puede comer Sí El sabor a la sopa se lo da Al agricultor le gusta Cuanto más grande mejor Más peso Recién salido de la huerta Nos vamos a ir a la frutería De tu madre Oscar Vámonos para ir Mira todo lo que te trajimos Por aquí Que lo acabamos de traer De la huerta Ya veo exquisito Exquisito Se ve la calidad Mucho orgullo Yo orgullosísima Para ver una colifor De esta calidad Aquí echarle días y horas Y quitar mucha hierbita a mano Yo siempre me decía Que el oro acaba en la tierra Que por lo menos rica no Pero que no pasa baja Que la tierra no deja morir a nadie Esa es la palabra de mi padre Oye y tú ¿Qué le dirías a tu hijo? Ánimo para adelante Yo lo voy a apoyar en todo Para mí también es un orgullo Iba siendo un fisquillo a la finca Y lo que le veía hacer a ella Pues lo intentaba ser yo Isabel pues muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias Oscar también a ti Encantado Gracias a ustedes Que nos ha encantado conocer La historia de esta familia Estás viendo Una Hora Menos Prepárense en casa Porque la mascota de este programa Una Hora Menos El caballo Zeus Nunca defrauda A ver que tiene preparado para ahora Saludamos de nuevo a Raúl Que ya tiene puesta Desde el principio del programa La armadura romana Sí amigos y amigas Nos estábamos esperando A que comenzara el espectáculo Que todo el mundo está buscando en casa Oye Víctorio Estaremos de acuerdo Estaremos de acuerdo En que este caballo Gusta a niños A niñas A adultos A mayores A todos Yo creo que la mascota De nuestro programa Y de toda Canarias Estaremos de acuerdo Pues fíjate Vine con ganas Voy a hacer esto Tengo una palmada Desaparece por aquí La jefa Aunque hay quien dice que no Que la jefa Que este caballo va por libre Dori muy buenas noches de nuevo ¿Qué? ¿Que sale Zeus o no sale? Buenas noches A ver ¿Qué trae? Zeus ¿Y qué está haciendo con eso? ¿Para hacer la compra? Me está pidiendo que le ponga ya la comida Te lo puedes llevar para hacer la compra Te digo ¿Eh? Zeus O sea Podría resolverme a mí por lo menos En esos días en los que Se me quedó la bolsa en el supermercado Zeus muy buena Me he puesto yo el cacharro este en la cabeza Te digo una cosa Espero que no nos vaya A pasar ningún mal Porque es verdad que pesa el hierro este Dori Estamos de nuevo con Zeus Que hay quien dice Ya hemos contado eso de Tiene que haber alguna trampa Tiene que haber algún truco O sea Ni trampa ni cartón Aquí nos comprometemos Es todo real Es inteligencia pura y dura Y además complicidad Hay una cosa que me gusta Que es que ustedes fluyan los dos Con cosas que suceden Entre la jefa Y el empleado Aunque a veces creo que La empleada de él eres tú Sí, más de una vez Sucede, ¿no? Pero la que manda soy yo, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo que no? No, dice que no, ¿eh? Sí o no A veces Normalmente tú Siempre yo, ¿verdad? Nos lo creemos ¿Eh? ¿Eh? No Mira Tú me entiendes Pero seguro ¿De verdad de la buena? Pues empújame Mira tú Son cosas que suceden Porque le piden una cosa Y le hacen caso Oye, decíamos, Dori Que hay cosas que hacen los caballos Que damos por ello Que es que las hacen Pero es que encima Sucede una cosa Este Tiene un estilo A la hora de subir Si me gustaría que a todos los espectadores Los viéramos en movimiento Tú sobre los lomos Del bueno de Zeus Para ver cómo Cómo se comporta además En eso ¿Te parece o no? Sí, normalmente se comporta bien Normalmente Voy a mostrar la tele Este foco a él Y luego hay una cosa Que quiero que vean todos La capacidad que tiene Aquí tenemos A Dori subiéndose Con una facilidad Que lo estábamos viendo antes Y por la izquierda ¿Este demás Cómo lo va a hacer? Para que lo vean de ahí Y siempre en el lado izquierdo ¿Verdad, Dori? Sí Siempre en el lado izquierdo Siempre en el lado izquierdo Cuando hay que subirse un caballo Esto es En la guagua Nos subimos por la derecha Víctorio Y en los caballos Nos subimos por la izquierda Muy bien Oye, queremos verlo Porque esto es una cosa Que me encanta O sea, miren el gusto que tiene Qué elegancia Además el andar Es que es una auténtica gozada El porte de Zeus Que no solamente es un caballo Que nos impresiona Con las cosas que hace Sino además Qué bonito Con el garbo que demuestra Mientras va su jefa A su lado Ahí va Es que Es una belleza impresionante Qué bonito Me gustaría que hicieras esos pasos Que nos estabas regalando antes Para que ustedes vean Cómo uno lleva controlado el tempo Fíjense además Mira, parada ahí Si es que baila Podemos poner musiquita compañero Mira Mira, 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 mira Es por eso Que la gente cuando viene a Tenerife Aquí Al centro hípico Sanadudo En Guargacho Quieren ver a Zeus La gente viene específicamente Es que lo hemos hecho famoso Más que entendible Luego hay una cosa Que un caballo vaya hacia atrás No es cosa fácil Y por si fuera poco ¿Se creen ustedes que Zeus Sabe responder Y no va a saber hacer esto? Pues fíjense Mírale ¿Nos cuesta a veces a nosotros Con el coche dar marcha atrás? ¿Sí o no? Pues mira Aquí tenemos a Dori Dándole marcha atrás Al bueno de Zeus Oye, a la hora de bajarse Dori ¿Esto cómo se hace? ¿Le pides tú que te ayude a bajarse? ¿Él te podría dar un empujoncito? ¿O mejor te bajas tú? ¿Mejor me bajo yo? Mejor tú Sí Vamos a pedirle A Dori que nos acompañe Que se baje Y para estar muy cerca De este Mira además Como va de lado a lado De este gran amigo del programa Que es Zeus Al que le estamos No cogiendo cariño Que siempre nos sorprende Imagínate cuando cojas vacaciones Dori Y tengas que pedirle a alguien Que te cuide el caballo Saldrá gente por todos lados Para pedirte que se los dejes ¿No? Porque tú es un caballo Que enamora Ya un último guiño De ti con Zeus Y a los espectadores Es así Una última Que tú eres quien controla mejor Que nadie al bueno de Zeus Pues no sé Que haga cosas con la cabeza Que responda Yo por preguntas vamos Lo que quiera Zeus que te podemos preguntar No sé si hay alguna pregunta A mí me gusta siempre eso De preguntarle de dónde Que es una cosa que nos gusta a todos ¿De dónde? Porque tú eres de gran canario Y Zeus tiene una confusión con eso Que yo a veces me trabo ¿No? Zeus Que se lo pregunte mejor tú ¿No a Dori? ¿Tú eres canario? ¿Eh? ¿No? ¿Eres o no eres canario? ¿Sí o no? No, no, no Pero ya Holandés entonces ¿Chicharrero? ¿Chicharrero? ¿Sí o no? ¿En qué quedamos? Sí, sí, sí ¿Seguro chicharrero? ¿Pero cómo entiende las palabras? ¿Y canario? Nada Ni holandés Solo chicharrero Bueno y además se lleva el cariño De todos los aficionados Pues sí De la hípica y no de la hípica Pero sí de todos los canarios Que de otras islas Vienen hasta aquí Victoria una noche más Con el bueno de Zeus Con Dori Dori Muchísimas gracias Gracias Te levantó de nuevo, ¿no? Te levantó de nuevo, ¿no? Te levantó de nuevo, ¿no? Te hizo un viñito este Todo babado Gracias Dori Feliz noche, ¿eh? Igualmente Adiós Romano Adiós Romano Gracias chicos, ¿eh? Cuidadito, cuidadito Venga, continuamos Freír unas papas Unas croquetas Y dejar el aceite caliente Puede tener consecuencias peligrosas Como nos está mostrando Desde el principio del programa Nuestro compañero Javi López Javi Y puede pasar esto ¿Cómo actuar? Pues gracias a los bomberos Vamos a aprender mucho, ¿verdad? Sí, Victoria Además, ya me he equipado yo De bombero también Ahora sí lo pueden comprobar Estamos en el Parque de Bomberos De San Bartolomé Y muy, muy atentos Porque esto es una sartén real Y antes ustedes veían el fuego Ahora lo único que están viendo Es el aceite Es decir, lo que se está quemando En esa sartén Es el aceite Esto puede ocurrir en cualquier casa Que de repente se nos quema la sartén ¿Qué podemos hacer? Pues los bomberos hoy no van a actuar Como actuarían ellos al llegar Van a actuar como tendríamos Que actuar nosotros en casa Así que Juan Andrés Cuando quiera Nos vas a dar la primera explicación De qué debemos hacer Sí, el primer momento Si tenemos a mano en casa Una tapa de sartén Una tapa de caldero Podemos enfocar el fuego De esta forma Acercándonos frente a él Cubriéndole un poquito Las manos y la cara Y poniéndolo aquí Sin retirarla Poco a poco Ahí vemos que se tapa Entonces ya estaría apagado Aquí estaría apagado Pero si la retiramos Espera, espera, espera un momento Espera Entonces esto Se pone y no se apaga Claro, correcto Una vez que se pone No se puede retirar Porque podemos ver El efecto que causa Una vez que se retira Se retroalimenta Con oxígeno el fuego Y vuelve a prender Y no nos quemamos así Así, si Mantenemos frente A la cara ¿Vuelvelo a hacer Como tendríamos que hacerlo? Así poner la tapa Vale, la volvemos a quitar Y vemos que el fuego Sigue ahí Entonces, otra manera Dime, Vitorio No, porque la reacción Habitual luego en casa Es echarle agua A lo mejor Para apagar el fuego Amigo, amigo Eso lo vamos Espera un momentito Eso lo vamos a explicar Muy bien Pero ese es el plato final Porque otra de las cosas Que se deben hacer Es una toalla mojada Sí, una toalla mojada Y bien escurrida Para evitar que las gotas Caigan sobre el aceite Bien escurrida Y nos produzca daño Pues vamos a intentar apagarlo Protegemos nuestros brazos Y nuestra cara Frente al fuego Nos agachamos Y volvemos a poner esto Y así Hasta que se apague Ya se apagó Pues ya lo hemos apagado Que no, que se enciende otra vez Si la retiramos Aquí Ahí no hay ninguna mecha Ahora mismo Ni nada Es el aceite Es el aceite Es el aceite Que por su propio calor Se autoinflama Una vez que retiramos En este caso El soporte sofocante Del fuego Vale Pues ahora Atención Victorio Porque esto que hemos visto Son dos de las cosas Más importantes Que tenemos que hacer Y no retirarlos Al momento Pero otra cosa También es Si esto está ardiendo Y no podemos hacer nada Confinar la habitación Cerrarla y salir Correcto Eso nos ayuda bastante A la hora de actuar Porque estamos confinando El incendio Y ahora vamos a hacer Una cosa Me voy a alejar Vamos a hacer Nos vamos a poner hacia allá Vamos a irnos hacia allá Porque ahora llega el momento De que vean ustedes Qué ocurriría Si le echamos agua Todos creemos Y es una idea errónea Que debemos echar agua Cuando hay que apagar un incendio Vamos a alejarnos A ver Juan Andrés ¿Por dónde se coloca la cámara? ¿Está bien por ahí? Sí, por ahí está bien ¿Yo qué hago? ¿Hacia dónde me pongo? Un poquito por atrás Vamos a alejar bastante Porque ahora van a ver Ustedes cuando le echen el agua ¿Qué ocurre? Una llamarada Es peor Hemos visto una llamarada fuerte En este caso Ya está bastante debilitado No suele pasar esto Sino que se inflama Todavía mucho más Y prende fuego Toda la cocina En este caso Es decir Hemos visto cómo ha salido Una llamarada Pero si el aceite Estuviese hirviendo más Pues entonces Se notaría Una llamarada muchísimo mayor Y esto lo han dicho Los bomberos Inés Tú como consejales de seguridad Es muy importante Que están haciendo una labor Para que la gente En sus casas lo haga ¿No? Efectivamente Esto está dentro De un plan de actuación Que estamos desarrollando En San Bartolomé Y Tirajana De prevención De incendios En el hogar Esta es la parte Simulacro La parte práctica Que irá acompañada De charlas Y solamente estamos esperando A que acaben Las restricciones COVID Para poder impartir Para poder impartirse La lopesina Directamente Pues muy bien Por ustedes Muy bien Por todos los ciudadanos Y quédense con esta imagen Finalmente se ha apagado Se ha apagado la sartén Pero recuerden Nunca 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 Usar agua Y nunca Echar el agua Hay que tener Y bueno Y sobre todo Nunca despistarse Con una sartén al fuego Muchas gracias a Javi Hay que ver Cuantas cosas aprendemos En una hora menos Y ahora van a ver Lo bonito Que está El paisaje En el paso En la palma Todo verdito En esa zona Pastan Naranja Cartagena Dorada Clarita Mariposa Son las vacas De María Que con solo 7 añitos Lo tiene claro Quiere ser ganadera Como su abuelo Esta es la historia De su familia Vamos estrella Vamos mariposa María tiene solo 7 años Y ya apunta maneras Como ganadera María sabe mejor Que nadie Cómo criar A estas 14 vacas De su familia En esta finca De El Paso La Palma María Pero como haces Para que te hagan caso Pues Siguiendola Y gritándole ¿Y qué les dices? A ver ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué genial! ¡Vamos! María ¿Qué tengo que hacer Para que me hagan caso? Pues mira Hazle así Tú vas así Apunto con el palma Y empiezan a caminar Y hacerte caso ¡Venga Naranja! ¡Vamos! ¡Para aquí! Pero mira María ¿No te dan miedo? Son mucho más grandes que tú ¡No! Por supuesto que no Es que no hay que tenerle miedo Porque mira Si yo le apunto con el palito Van caminando ¿Cómo se llama esta vaca? Naranja ¿Y por qué se llama Naranja? Porque es Naranja Claro Aquí están las 14 vacas ¿Las has traído todas? Sí Todas Montadas María ¿Te sabes el nombre de todas las vacas? Sí Esta Esta es la primera Esta se llama Mejorana Vale La siguiente es Cartagena ¿No? Sí Esta es tu chuleta Sí La siguiente es dorada Y la siguiente es clarita Clarito Esta es mi favorita Carlos ¿Esta? ¿Cómo se llama? Sí Se llama Mariposa Por principio Me gusta porque hace muchos años Que la veo Y que me quiere Y eso Y yo la quiero Desde que nací La sigo pollando Claro Yo entiendo que te gusten las vacas Porque vienes de una familia de ganaderos ¿No? Sí ¿Quiénes son? Vamos Que te los voy a presentar Este es mi abuelo Desde que nació Fue ganadero Bueno Qué orgullo ¿No? Tener a una nieta Que ya se dedica a la ganadería ¿No? Muy orgulloso De ser ganadero Y de tener Toda mi familia Que es ganadera Se me está emocionando Pero abuela Tú sabes que para mí Tú eres todo Pues sí Me alegro mucho María está convencida De que es la que va a continuar Con todo esto Pequeñita que nació Con siete meses Casi no escapa Porque hubo problemas El parto de la madre Que no necesaria Sacaron a María Que cabía la palma a la mano Que pesó 800 gramos Y nadie tenía esperanza de María Se quedó Sin conocimiento Y tuvieron que Reanimar Iba casi muerta Que casi no Hace el cuento Entonces Desde ese momento Le tienen Un cariño Especial Aquí está María Dando guerra ¿Verdad María? Sí Por aquí está mi primo Y por aquí está mi tío Este es mi tío Nosotros venimos de ganadero Mi padre es ganadero Mi abuelo también fue ganadero Yo soy ganadero Y ahora tiene María y Samuel ¿Y aquí quién está? Mi primo Samuel Ahora vamos a dar de mamar A los terneros Uy ¿Cuántos son? 6 Carlos Mira que estos tienen mucha hambre Llevan desde esta mañana esperándolos Pero Carlos Mira que este ternero es macho Porque se le ve Las hembras Le salen las tetas así Y los machos Le sale la cola Desde que nací Fui con abuelo Abuelo me enseñó Tío Y mi primo Cuando ellos no puedan Voy a cuidar yo Todas estas vaquitas Por ellos Abuelo Tú confías en mí ¿No? Sí ¿Cómo no? Delfines saltando al atardecer En Puerto del Rosario Se trata de un grupo de delfines De dientes rugosos Que juegan muy cerca De los barcos atracados en el puerto Quienes grabaron este vídeo Se quedaron Maravillados Los osos polares Del zoo de Copenhague Están disfrutando de la nieve Y las bajas temperaturas La osa polar Lynn Con su hijo Y Mac Que es casi tan grande Como la madre Dentro de un año Cuando alcance la madurez Será trasladado A otro zoo europeo Para continuar con el trabajo De mantenimiento de la especie En peligro de extinción Y vemos a cámara rápida Un momento histórico Es la floración De una rara flor De luna De cactus Está en el jardín botánico De la Universidad de Cambridge En Reino Unido Esta planta florece Dos veces al año Y solo en luna llena Procedente de Centroamérica Es la primera vez Que lo hace En esta otra parte del mundo Bueno Que ya están esperando Kiko Barroso Y Alexis Hernández En el programa Más carnavalero De la televisión canaria Ya tienen el disfraz Puesto en casa No se lo pueden perder Porque llega el carnaval Vive en ti Nosotros nos vamos a despedir Con esta imagen tan bonita Que nos llega en directo Desde La laguna Desde San Cristóbal De la laguna Aquí están viendo ya Algo de nubosidad Y fresquito Durante esta noche Así les deseamos Feliz descanso Volvemos mañana Después de Telenoticias 2 Una hora menos en cararias Pero una hora más Para celebrar La vida El mundo No se ha parado Ni un momento Su noche muere Y llega el día Y ese día Yo Que aún pensaba Que eras algo especial Después la vida Me ha enseñado mucho más Que en torno a ti No gira todo Como siempre No gira todo No gira todo No gira todo No gira todo